Hola, me llamo Lenin Gabriel y estoy grabando desde el estudio de Rodolfo Aguirre y le mando muchos saludos a todos los niños que están en este día porque es el día de nosotros y hoy estoy disfrazado de ratón porque me gusta el show de Tom y Jerry, entonces le felicito mucho a todos los niños que están en este día felicitando a sus padres y a todos los niños del mundo porque gracias a Dios estamos viendo este día. Te lo pido Señor que ahora todas las niñas de todo el mundo se sientan bien, adiós, adiós.